Illa podría formar un gobierno con los constitucionalistas, con PP y Vox, lo podría formar, pero también podría formar un Frente Popular. Y mire lo que dice la noticia, dice Illa podría gobernar con Esquerra Republicana y los Comunes a la espera de chantaje de Puigdemont a Sánchez. Bueno, el chantaje ya está encima de la mesa, señores. Señor, vamos a seguir hablando del tema. Lógicamente, un gobierno de Frente Popular lo podría hacer perfectamente. Aquí sí Esquerra entraría, encajaría, pero de nuevo Junts saldría de la partida. Claro, hay que recordar que el PSC no es el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido independiente. Es cierto que Sánchez ha tratado a Illa como un monigote, como un títere, pero verdad que son entidades políticas diferentes. Si se empeñan en gobernar a toda costa, está también muerto Sánchez con esa otra opción, porque Puigdemont también salía fuera de la ecuación y también le podría matar. Bueno, aquí el bloqueo institucional que se va a crear va a ser importante. El Partido Socialista catalán, pues al final es Partido Socialista catalán. Es verdad que Illa parece ser que no tiene muy buena relación con el actual presidente, porque el actual presidente se ha cargado a todos o a los más representantes del PSC que estaban en el gobierno, como el ministro Bailón y algún otro subsecretario, esas cosas. Claro, en ese momento el presidente del gobierno lo vio y dijo, oye, ¿qué prefiero, al ministro Bailón y a sus coleguitas o a los de Esquerra y Junts? Pues a los de Esquerra y Junts, que me dan incluso más estabilidad y estos, me los quito de en medio. Claro, ahora a ver qué hace, porque ahora ya el problema que tenemos es que estamos conjugando todo esto cuando hay un bloqueo político importante y el hecho es que los catalanes no están gobernados, no están gobernados y eso es un problema nacional brutal.